Mira a mi hijo le dije, hoy es un precioso día le dije, mira este sol hermoso, estamos juntos como familia, disfruta mi hijo de cada minuto de tu vida, disfruta y si vas a sufrir mi hijo que sea por cosas que valen la pena, no vayas a sufrir por cosas que no valen la pena, que cosa mi hijo, por ejemplo vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena sufrir por amor a alguien, vale la pena sufrir por servir a alguien, vale la pena sufrir por la verdad, por la justicia, vale la pena, vas a sufrir, Difíciles pero vas a sufrir, vale la pena sufrir por resistir la tentación, lo que no vale la pena sufrir es por ser un vago, por ser un desobediente, un estafador, un rebelde, un vicioso, eso no vale la pena sufrir papito, sufrir por lo que vale la pena, pero cuando tengas tiempo de disfrutar como ahora podemos hacerlo, disfruta, agradecela a Dios por todo, entiendes papito, si papá, vamos, está allá, yo sé que eso se sello ya en su corazón. Gracias.